Se ha visto que ha hecho muchas cosas por Maracay y ahora como gobernador espero que haga bastantes cosas por Aragua La mayoría estamos con él, aquí en este sector Sin estar en su gobierno, hemos visto que han ayudado a bastante gente conocemos de su gestión de él sin necesidad de estar en el gobierno y confiamos en él que nos va a ayudar Por el de Aragua, porque es el que conocemos no pueden traer a otra persona de otro lugar a gobernar en un sitio que no conoce No, yo digo que mi voto va para él, es 100% acá y listo Mi voto para más nadie